Al menos cuatro personas murieron durante las manifestaciones del lunes en Venezuela contra la cuestionada reelección del presidente Nicolás Maduro. La ONG Foro Penal reportó el primer fallecido en el estado noroccidental de Yaracuy y luego la Encuesta Nacional de Hospitales, una red que monitorea la crisis hospitalaria, informó de otros tres muertos y 44 heridos, la mayoría por arma de fuego. Por su parte, el Ministerio de Defensa dio cuenta de 23 efectivos militares heridos. El fiscal general Tarek, William Saab, anunció la detención de 749 personas y alertó que la cifra puede crecer durante las próximas horas. El Partido Voluntad Popular, en tanto, denunció el arresto del dirigente opositor Freddy Superlano. El Consejo Nacional Electoral de Línea Oficialista otorgó la victoria a Maduro para un tercer mandato de seis años, pero el candidato opositor Edmundo González denunció fraude y reivindica su triunfo. Liderada por María Corina Machado, la oposición dice tener las pruebas para comprobarlo, mientras la comunidad internacional presiona por un recuento de votos transparente. Machado llamó el martes a realizar asambleas de ciudadanos frente a la sede de Naciones Unidas en Caracas y también en todas las ciudades del país. Por su parte, Maduro, que denunció un golpe de estado de carácter fascista y contrarrevolucionario, convocó a una gran marcha hacia Miraflores, el Palacio Presidencial, para defender la paz. La Fuerza Armada, principal sostén del gobierno, expresó su absoluta lealtad y apoyo incondicional a la Maduro, según el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, que se unió a la tesis del golpe. Reafirmamos la más absoluta lealtad y apoyo incondicional al ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, nuestro comandante en jefe, quien ha sido legítimamente reelecto por el poder popular y proclamado por el poder electoral para el periodo presidencial 2025-2031. En este país habrá paz, paz y paz. El gobierno venezolano expulsó al personal diplomático de Argentina, Chile, Costa Rica, Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay ante lo que consideró injerencistas acciones de sus países.